¿Qué es el libro que nace de la sensación de perplejidad, de tristeza y de impotencia que produce ver la situación que están viviendo a día de hoy las mujeres en Afganistán? Y precisamente lo que trata el libro es de exponer esa situación, de explicarla, poniéndola en un contexto histórico y cultural, y sobre todo, es lo más difícil de tratar de expresar lo que puede sentir una mujer que vive esa realidad. Bueno, se basa en primer lugar en años de estudio de la realidad de Afganistán y como yo soy incapaz de ponerme en la piel de una mujer que vive lo que vive en las afganas, pues se apoya en muchos testimonios directos de mujeres que nos cuentan con sus propias palabras lo que supone ser mujer en ese entorno. Como he dicho, el libro hace de la sensación de tristeza y de impotencia que produce ver que una realidad que en los últimos años había ido mejorando, pues se ha perdido todo lo logrado en los últimos años si las mujeres en Afganistán vuelven a perder cualquier atisbo de esperanza en cuanto a lo que puede ofrecer ese futuro. Yo diría que la historia de las afganas se puede marcar en dos palabras, que son sufrimiento y esperanza. El problema es que el sufrimiento ha estado presente siempre en la vida de las afganas y la esperanza solo ha aparecido en algunos momentos de la historia. En los años 20 del siglo pasado, en los años 40, 70, y en estas últimas dos décadas del año 2001-2021, donde las afganas han podido ver que si el sufrimiento no desaparecía, por lo menos había una esperanza en que podía desaparecer en el futuro o al menos aminorarse. Y, como decía, la tristeza que produce ver que todo eso se ha perdido es lo que en última instancia me ha llevado a escribir este libro. Nos podemos preguntar cómo es posible que en el siglo XXI el mundo permita que las mujeres estén sufriendo lo que sufre en Afganistán. Y aquí hay un difícil equilibrio entre dejar a cada país que haga las cosas a su manera, por así decirlo, y la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Y yo diría que en este caso debería prevalecer por encima de todo la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres por encima del respeto a la integridad, a la soberanía o la independencia de un país. Si yo tuviera que destacar algo que a mí personalmente me ha impresionado en este libro es la situación de niñas que son entregadas en matrimonio, que salen de su casa, de la escuela, de su círculo de amigas para de un día para otro verse convertidas. Teóricamente, el mujer es responsable de un hogar, con un marido, con una nueva familia, sabiendo que no van a volver a retornar a la familia de la que procedían. Sí, este libro, editado con la colaboración de la Fundación Euroarabe por la editorial Universidad de Granada, se presentará el próximo 28 de marzo, precisamente en la Fundación Euroarabe. En esta exposición, coincidiendo con un libro maravilloso de Javier Ruiz, afganas, son siete acuarelas representativas de lo que para mí, de alguna manera, significa todo lo que he leído y me ha transmitido él. Pues me ha transmitido la inmensa luz y color que, lógicamente, tiene cualquier mujer, pero lo tapadas y humilladas y ensombrecidas que su vida, ¿no? Las obras son acuarelas, que es lo que realmente me he dedicado siempre, de gran formato. La técnica pictórica maravillosa, ligada al agua y al color, que es como yo concibo la pintura. Llevo más de 20 años dedicada a mi profesión, a la que amo y respeto absolutamente, y, bueno, en este caso estoy absolutamente feliz e ilusionada de la muestra.